Hasta el año venidero, adiós mi Padre Jesús, adiós el Salvador del Cielo. Alúmbrame por tu luz, hasta el año venidero, adiós mi Padre Jesús, adiós el Salvador del Cielo. Alúmbrame por tu luz, hasta el año venidero, adiós cuantas de la gloria, adiós cuantas de oración. Grabado en mi memoria, la voz de mi calor, adiós cuantas de la gloria, adiós cuantas de oración. Alúmbrame por tu luz, hasta el año venidero, adiós cuantas de la gloria, 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 adiós cuantas de la gloria. El diablo del Cielo, adiós cuantas de la gloria, adiós cuantas de la gloria. Alúmbrame por tu luz, hasta el año venidero, adiós cuantas de la gloria, adiós cuantas de la gloria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!